Ya estamos a muy poco tiempo de las fiestas de fin de año y seguramente estás buscando inspiraciones e ideas para decorar tu hogar. Pero para aquellas personas que vivimos en espacios pequeños, siempre surge la pregunta de cómo lograr que cada espacio o rincón sea efectivo y sobre todo acogedor. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Me presento, mi nombre es Ori para las personas nuevas que van llegando y como viste en el título del video, ya empezó oficialmente esta temporada navideña. Así que en este canal vas a ver muchas ideas de decoración que sé que te van a gustar. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones si eres amante de las decoraciones navideñas, ya que aquí te traigo un maratón de decoración e ideas que no te puedes perder. Así que sin más nada que agregar, vamos a comenzar. Y empezamos por el árbol de navidad. Seguramente muchos desean tener un árbol de navidad enorme, frondoso y cargado de adornos. Pero si vives en una casa pequeña, sabrás que todo esto puede ser un tanto difícil. Para ello, los recomendables son los árboles de navidad artificiales, slim o dergados, los cuales son más esterilizados que los árboles tradicionales. Otra opción son los árboles de navidad mini, ideales para decorar casas pequeñas. Ocupan muy poco espacio y con ello conseguirás un ambiente cálido y especial. Si además apuestas por la decoración navideña minimalista, mucho mejor. Y es que cuanto menos cargas la casa o el apartamento, más espacios tendrás y más lindo quedará tu decoración. Para tu árbol de navidad, busca una ubicación destacada para que sea el protagonista de la decoración navideña. Pero aléjalo de las puertas de paso y de las zonas más transitadas. Álbol de pared. Debido a la falta de espacio para muchos, el árbol de navidad común no es una opción. Lo bueno es que existen distintas ideas no tradicionales e incluso más decorativas que puedes llevar a cabo en esta navidad. Inténtalo. Puedes hacer un solo gran adorno o guindalda que marque la forma única del pino. También pueden ser regalos y todo lo que quieras, siempre que sean entendidos pero equilibrados. ¿Cómo elegir las piezas del árbol? Piensa de esta forma. Si no puedes agregar el árbol de más de dos metros que tanto deseas porque hará que el apartamento luzca saturado, puedes elegir piezas pequeñas, pero no olvides esmerarte con la elección de estas. Que las piezas sean pequeñas, pero poderosas e inigualables. En este árbol pequeño, pero con estilo de sobra, observa cómo sus ramas permanecen sutiles casi minimalistas, con muy pocos adornos. Pero la preciosa y chit base del arbolito se roba todas las miradas con esta elegante cesta. Elige al máximo tres colores. Si bien la idea de decorar el árbol de navidad es que luzca abundante con sus decenas de esferas y luces, también es importante que evites saturarlos con enormes gamas de colores, al igual que la decoración de toda la casa. Lo ideal es elegir únicamente dos colores para los adornos, tres como mucho, para evitar que el ambiente termine pareciendo abarrotado y que pierda el buen gusto y la elegancia. Puedes tomar como ejemplo esta decoración muy elegante y bonita, la cual toma como protagonismo el dorado y lo complementa con el blanco. Las piernaldas, un clásico de navidad. Es un recurso muy decorativo que ocupa muy poco espacio y la podemos integrar en un espejo, un marco o cuadro. Y es que ésta siempre queda bien en las decoraciones navideñas, sobre todo en las puertas. Existen muchos tipos diferentes de guirnaldas. Usa la que más se ajuste a tu espacio y la que más te guste. Viste las ventanas. Si no queremos perder el centímetro del espacio, pero tampoco queremos prescindir de una atmósfera navideña, la decoración de ventanas y repisas es una buena idea. Puedes utilizar guirnaldas, estrellas y copos de nieve e incluso algún mensaje navideño que quieras. Este efecto se verá en el interior y el exterior. Los más pequeños de la casa pueden ayudarte con sus manualidades. Es una actividad perfecta para las vacaciones y de esta manera se involucra toda la familia. Arreglos florales. No hay un espacio, por más reducido que sea, en el que no quepan unos preciosos arreglos florales navideños. Conocemos de sobra la flor de pascua o nochebuena. No sé cómo le dicen en tu país, pero en el mío es flor de pascua. Así que por favor escríbeme en los comentarios cómo le dicen a esta hermosa flor en tu país. También está el acebo o el muérdago. Estas son preciosas para esta época del año. Otras flores de invierno como son la rosa de navidad, el catus navideño y la estrella del caballero son muy útiles también para decorar esta navidad. Combinar los tonos rojos y blancos de estas flores de follaje verde en un bonito jarrón le darán un toque navideño a cualquier habitación, haciéndolo además de forma sutil pero muy efectiva. Velas. Las velas son sin duda una de las mejores formas de crear un ambiente perfecto durante el periodo de navidad. Aquellas con aromas a canela, pino y bayas invocan el espíritu festivo en el hogar. Coloca las velas individuales en tus ventanas y alrededor de tu apartamento. Es la manera perfecta de crear una sensación acogedora. Si lo deseas también puedes ubicarlas en el centro de tu mesa. Serán perfectas para la temporada navideña. Esparcir velas por toda el área ayuda a aportar una sensación de intimidad junto con el ambiente navideño, pero hay que ser coherente con el aroma para no saturar demasiado el ambiente. Los cojines personalizados. Si quieres darle a tus sillones un poco más del toque navideño, los cojines y las cobijas pueden ser una buena opción. Para esto puedes conseguir telas navideñas y hacer tus propios cojines y cobijas. Esta idea es una buena opción para casas pequeñas que no tienen suficiente espacio para decorar una sala con el espíritu navideño. E incluso pueden ser una maravillosa idea para quienes se queden en casa y sean abrigados por la decoración. Coronas de Adviento. Las coronas de Adviento son un clásico de la decoración navideña que encima se pueden hacer a mano. Decorar pero no saturar. Es mejor buscar pocos adornos pero de tamaños considerables que muchos pequeños. Ya que si te la pasas gastando en diminutas figuras de Santa Claus, lo único que lograrás es darle una sensación desproporcionada y sin sentido a la decoración. Además, tener demasiados adornos pequeños adornos pequeños hará que tu sala luzca todavía con menos espacio de lo que realmente tiene. La mesa de centro de tu casa pequeña puede ser todo el espacio que necesitas para que luzca perfecta, sin tener que agregar nada más que un adorno de un buen tamaño. Claro, tomando en cuenta el espacio del que dispones. No olvides decorar la entrada. No podemos dejar atrás la entrada en la decoración navideña. Sea una casa pequeña o grande, la entrada es nuestra presentación y decorarla no nos ocupa mucho espacio. Eso sí, dependiendo del tamaño de la entrada o puerta, será lo que podamos colocar. En este caso, siendo una casa pequeña, es recomendable usar los accesorios de tamaños considerables para no bloquear la puerta y además que no se vea pequeña la entrada. En estas imágenes te muestro algunas ideas de cómo decorar tu entrada en navidad, pero sé que los gustos son diferentes y puedes usar una con tonalidad de adornos que te gusten a ti. Procura que no sean muchos colores para no saturar mucho la entrada. Y ahora me encantaría saber qué te parecieron estos consejos e ideas para decorar tu casa esta navidad. No importa que sea grande o pequeña, lo importante es que sientas la emoción y el espíritu navideño y que quieras hacerlo. Así que por favor te voy a pedir que me des un like, que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que seas de los primeros en saber cuando tengamos un nuevo video. Un beso, Dios te bendiga y hasta el próximo. Bye! Chau!